En sesión de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Cárdenas, el presidente del Consejo Electoral condujo el proceso de elección de los cargos de gobernador y vicegobernador de la provincia de Matanzas. El diputado Elian González Bortons, designado por el Consejo de Estado para acompañar el ejercicio, presentó las propuestas del presidente de la República como indica la ley electoral. Para gobernador se propuso a Mario Sabines Lorenzo y como vicegobernadora a Marieta Caridad Poeiza Mora. Las biografías de ambos fue circulada con más de 72 horas de antelación entre todos los delegados para su estudio. En el sufragio desarrollado en el Cine Teatro Cárdenas, las urnas fueron custodiadas por pioneros. Luego del voto libre, directo y secreto, se llevó a cabo el escrutinio. Con la mayoría de los votos válidos emitidos en la provincia, se ratificaron ambas propuestas. Más adelante, la presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Mirta Sánchez González, dirigió la cuarta sesión ordinaria del 18º periodo de mandato, en la que fueron abordados otros tópicos, como el informe del Consejo de la Administración sobre la distribución del financiamiento de la contribución territorial, presentado por el intendente de Cárdenas, Lázaro Suárez Navarro. Sánchez González expresó que todos los problemas del municipio no pueden resolverse con el dinero del 1% de la contribución local. Además, precisó que se requiere de mayor control de procesos para un uso eficiente de los recursos existentes. Igualmente, los representantes de las comisiones permanentes de trabajo expusieron los informes referentes al desarrollo del deporte, la marcha de la comunicación social en el territorio, el plan de ordenamiento territorial propuesto por el Consejo de la Administración y la actualización de la estrategia económica social del municipio. Durante las conclusiones, el primer secretario del Comité Municipal del Partido, Zahid Javier Díaz Méndez, se refirió al control y seguimiento de los planteamientos de la población, con el desafío de solucionar cuestiones imprescindibles como la producción y distribución de alimentos. Llamó también a trabajar y brindar servicios con calidad, potenciar el apadrinamiento de las empresas a los barrios para la transformación de la comunidad. José Antonio Armas y Daniel Santiago Esteban, Sistema Informativo.